Buenos días, aquí estamos en nuestra última escala en este crucero. Hoy la escala era en Cork, pero no para en el puerto de Cork, sino que la escala ha sido mucho más adelante y eso tiene el inconveniente de que aquí donde está atracado el barco es un mega polígono industrial puerto mercante. No hay nada para interesante. Las opciones para desplazarnos de aquí hasta una de las localidades Cork o Cork es carísimo y ahí es un tiempo muy largo. Excesivo. Y ahí las escalas cortan. O sea, solamente para por la mañana. Así que hemos decidido ir a andar y pasar de todo y dejarnos llevar por nuestra intención viajera y no agobiarnos. Repite. Reganskiddy. Reganskiddy. Eso. Entonces no entendemos por qué nos ha organizado mejor para dar un mejor servicio. Así que vamos a andar a la aventura. No sabemos lo que vamos a hacer, no sabemos lo que vamos a encontrar, pero algo haremos. Esta es una casita de... La casita del libro. No de la casa del libro de Madrid, una casita. Pues aquí tú coges lo que quieras y dejas otro. Y se comparte la lectura. Hemos encontrado la parroquia del pueblo. ¿Qué es esto? Pues hace su función. Pero parece más bien una nave contenedor que otra cosa. Ah, mira, el altar me encanta. Música Música ¡Gracias! Bueno, voy a proceder a meterme en el agua del mar de Irlanda, así que es mi estreno en el mar de Irlanda. Voy a ver qué tal. Bueno, al menos hay gente que se está bañando, así que malo no será. El agua está un poco regular en cuanto a limpieza, porque hay mucha alga que se ha podrido y huele a jatán. Y esto, bueno, pues es toda una industria... ¡Puta! Está fría, cojones. Está muy fría y sucia. Voy a hacer un metesaca. ¡Joder, pues es que está fría que me quedo morado, eh! Y encima es que no cubre. ¡Ah, qué dolor! ¡Hostia, esto duele, duele, duele! Bueno... ¡Hostias! Tengo las piernas que no me las siento. ¡Ah! Bueno, voy a hacer un rapidito y ya. Bueno, chorrada cumplida. Está fría, pero vamos, como en un río del Pirineo. Bueno, ya está. Pero me gusta más esto que el agua aclorada de los jacuzzis. Objetivo cumplido de baño en el mar de Irlanda. Sangre activada. Pues he cumplido un deseo, que era bañarme en la playa, ya que ayer hacía mucho frío. Pero hoy, aquí estamos a casi 20 grados, el sol calienta, pica, pero el agua está congelada como un río de los Pirineos. Esto es... Sí, es muy bestia, es que hasta duele. Hay un nadador que va con neopreno, pero la gente sí que se ha metido un poquito, así como yo, de choc-choc. Ahora me sobra y tengo un calor al agua. Y lo mejor de todo, que he traído a mi marido a la playa. ¡Un milagro! Después de cinco años. O más. Pues hoy está resultando una ruta ecoturística. Y de las que, pues a mí me está gustando. Ver pues las flores, la flora. Y así sin ningún plan previsto. Todo más improvisado. Hemos visto que en el mapa había un castillo en ruinas. Nos hemos acercado, pero está vallado y el acceso está... Restringido. Cerrado. Prohibido. Anoche soñé que él volvía a Manderling. No está habitado para su visita turística. Está en ruinas. Pues la verdad es que le da su punto encantador. Aunque es peligroso. ¿Ves? Aquí también han hecho hogueras. Así que... Voy ahí con cuidado. Sí, parece más una que se ocupa. Aquí hay aperos de labranza. Joder. Aquí se ve cómo han arrancado la valla. Y aquí dentro han guardado cosas. Joder. No se puede entrar, pero esto está abandonado y parece un vertedero. No se puede entrar, pero aquí se sientes. No se puede entrar, pero van a ir. Y ya está. No se puede entrar. En esta parte de la valla. ¡Vamos! Sí, sí! No. 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 Esta vista de la ciudad de Cobb, que en 1912 se llamaba Queenstown, es lo último que verían unas 1500 personas antes de adentrarse en el Atlántico ya que aquí embarcaron muchísimos inmigrantes irlandeses en un tender que les llevaría hacia el Titanic, que estaría atracado fuera del estuario y se despidieron aquí y ya no volvieron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.